Este de aquí atrás es el Kia Soul en su versión tope de gama, la GT Line y en este video te voy a contar más acerca de su motor, la seguridad y el exterior Bajo el cofre tienes un motor de 4 cilindros, 2 litros que genera 147 caballos la caja es tipo IBT, aquí al frente iluminación completamente en LED tanto en faros principales como en faros de niebla rines de 18 pulgadas, así como también frenos de disco en las 4 ruedas 6 bolsas de aire y esta versión te va a ofrecer sistemas avanzados a la conducción como mantenimiento de carril, alerta de punto ciego, alerta de tráfico cruzado y en la parte de atrás quiero que veas que tienes carrocería pintada en dos tonos y también vas a tener cámara reversa así como también sensores de estacionamiento y esta salida de escape exclusiva de la versión GT Line